Dice la Palabra de Dios en el Salmo 16, versículo 2, de la traducción lenguaje actual. Yo te he dicho, Tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Ti, sin Ti no tengo nada. Todo se lo debemos a nuestro Dios. Si podemos reflexionar un momento, podemos entender que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos alcanzado, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro despertar, nuestro hogar, todo, absolutamente todo lo hemos recibido de Él. Puedes reconocer que no pudiéramos haber alcanzado nada si no hubiera sido porque nuestro Dios le plació el poder dárnoslo, el poder bendecirnos. Cuando hemos estado enfermo, Él nos ha sanado. Cuando nos ha provisto en los momentos que hemos necesitado. Cuando hemos podido alcanzar nuestras metas. Entonces, que cada día podamos agradecer por todo lo que tenemos. Pero lo más importante de todo es poder agradecer el haberlo conocido. El agradecer ese amor que nos ha dado. El agradecer que nos ha alcanzado y nos ha rescatado. El agradecer su presencia en nuestras vidas es la bendición más grande que hemos podido recibir. Más grande que todo lo que podamos alcanzar en nuestras vidas. Y podamos decir, como dice el Salmo 16, versículo 2, de la traducción lenguaje actual. Tú eres mi Dios. Y todo lo bueno que tengo, lo he recibido de ti. Sin ti, no tengo nada. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.